Cuántas horas paso lejos de tu ausencia Cuántas guardo en un rincón en la apariencia Cuánto te di, cuánto perdí Tanto que no sé vivir sin ti Si te mentí, si no supe valorarte Si no escribí y te quiero es para regalarte Por no agobiarte, por no sufrir Por un error la vida te alejo de mí Si ya no puedo ver tus ojos Ni ser tu paso firme al caminar Si solo me quedan tus fotos Como recuerdo para no olvidar Te tengo que inventar Te tengo que inventar Dibujar en cada canción Pedazos de ti De lo que fuimos los dos De lo que di, si piensas que es mejor Por marcharte Te juro que no volverás a verme Es tarde, es tarde He pasado tiempo pensándote Buscando la forma de decirte que Siempre ha sido muy importante Y aunque no estés Y aunque no estés Te amaré Sin ti Sin ti No es fácil seguir Me muero por tenerte junto a mí Saber que es para siempre este amor Que contigo pudo existir No te voy a olvidar No te voy a olvidar Siempre te voy a amar Dibujar en cada canción Dibujar en cada canción Dibujar en cada canción Dibujar en cada canción ¡Gracias!